Se dio el pitazo inicial a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 y el balón empezó a rodar con 31 selecciones soñando con arrebatarle el título de campeón a Francia. Mientras se goza esta fiesta en el continente asiático, algunas leyendas del fútbol actual viven el drama de ser los grandes ausentes del Mundial. Romario de Sousa Faria, segundo goleador de la historia del balompié brasileño después de Pelé. Pedido a gritos por la torcida a Ori Verde, el técnico del scratch, Luis Felipe Escolari, decidió hacer oídos sordos al pedido de su pueblo y no convocó al artillero del Vasco da Gama. El gran pecado del goleador carioca fue rehusarse a participar por Brasil en la Copa América de Colombia e irse a jugar por su club en una gira por México. Escolari le pasó la factura en este Mundial y acabó con los sueños de Romario de jugar su última Copa del Mundo a los 36 años de edad. Por ahí dicen que algunos arqueros respiran tranquilos, el asesino de redes no estará más. Roberto Baggio, el divino no vestirá más la casatía italiana en una justa mundialista. El técnico de la escuadra Azzurri, Giovanni Trapattoni, decidió no convocar al cerebral volante que venía de recuperarse de una lesión. Según Trapattoni, Baggio, de 35 años de edad, pasó muchas semanas inactivo y así nunca se pudo comprobar su verdadero estado físico. El divino cuenta con tres mundiales consecutivos en su carrera y esperaba conducir a Italia en su última oportunidad como jugador de ser campeón del mundo. Trapattoni le dijo no. Juan Román Riquelme, el brillante volante de Boca Juniors y Javier Saviola, goleador del Barcelona de España. A ambos, el técnico argentino Marcelo Bielsa les negó la convocatoria. En el caso del conejo Saviola, de 20 años, debido a su juventud, ya que su puesto en el ataque está cubierto por Batistuta, Crespo, El Piojo López, Ortega y Canilla. En el caso de Riquelme, Bielsa cree que el cerebro de Boca es un jugador con muchos altibajos, lento y sin capacidad para marcar. Otros grandes ausentes serán la figura del Manchester United, el irlandés Roy King, quien fue excluido de su selección por una fuerte discusión con el técnico Mick McCarthy. Hoy, el guerrero irlandés lamenta los hechos, pero no hay marcha atrás. Andriy Cherchenko, el goleador ucraniano del Milan de Italia, se quedó sin mundial debido al pobre trabajo de su selección en la fase clasificatoria. Alemania los eliminó en el repechaje y así uno de los delanteros más codiciados del planeta se quedó sin mundial. Y por último, el holandés Denis Bergkamp, el hombre de hielo como conocen al goleador del Arsenal de Inglaterra, a los 33 años le dijo adiós a las copas del mundo después de que su selección holanda fuera desembarcada por los irlandeses. Como dijimos, la máxima fiesta del fútbol ya dio inicio en Asia, pero muy lejos de ahí, algunos cracks cantan solos el baile de los que sobran. ¡Gracias!